Hola, soy Sol Camila Lugo, pero me dicen Sunny, y soy artista y soy autista. Ser autista significa que mi cerebro interpreta y procesa la información de una manera diferente a la norma. Es decir, que mi perspectiva del mundo es distinta y única. Todas las personas dentro del espectro autista somos todas muy diferentes entre nosotras. Por eso se llama espectro. Todas tenemos diversos desafíos y rasgos, aunque hay criterios que sí nos unen. Un criterio son los intereses especiales. A veces se les dice intereses restringidos, pero a mí me gusta decirles pasiones. Son fijaciones que tenemos por ciertos objetos o temáticas. A veces las personas alistas piensan que son hobbies o obsesiones, pero en realidad son mucho más que eso. Las precisamos para regularnos física y mentalmente. Nos ayudan a volver a nuestro eje, a sentir que estamos presentes o quizás a alejarnos de la realidad. A veces para las personas autistas el mundo es muy abrumador. Y en mi caso, el maquillaje ha sido una de mis fijaciones desde que tengo memoria. Puedo estar sentada por horas y horas sin cansarme creando looks o mirando a otras personas hacerlo. Sin nuestros intereses podemos colapsar, entrar en crisis o desregularnos. Y muchas veces son parte de nuestra terapia, la incorporamos a nuestra cotidianidad e incluso a nuestro trabajo y camino de aprendizaje. El maquillaje, entre otros intereses, es y será siempre una parte de mí. Siempre seré autista y artista.